Bienvenido a la Parroquia Digital del Padre Sergio, que el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras, esté siempre con todos ustedes. Gracias por seguir las transmisiones de mi Parroquia Digital. Gracias por permitirnos entrar una vez más a tu hogar. Te invitamos pues que con la misma disposición, recemos juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Nuestro Señor Jesucristo dijo a Sor Faustina, Rece incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no sólo como el Juez Justo, sino como el Salvador Misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Pues deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella, obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Unidos en oración como iglesia, presentemos al Señor nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de la vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre todos nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confiamos en todo momento y en todo lugar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos ahora a terminar nuestra coronilla con las letanías de la humildad, porque eso es lo que necesitamos para estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más el mundo se aleja de Él. Por eso es que vamos a pedirle al Señor, con la letanía de la humildad, que nos mantenga siempre cerca de Él. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. del temor de ser despreciado, líbrame Jesús, del temor de ser reprendido, líbrame Jesús, del temor de ser calumniado, líbrame Jesús, del temor de ser olvidado, líbrame Jesús, del temor de ser ridiculizado, líbrame Jesús, del temor de la injusticia, líbrame Jesús, del temor de ser sospechado, líbrame Jesús. Que los demás sean más amados que yo. Que los demás sean más estimados que yo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente. Jesús mío, concédeme la gracia de desear siempre ser una persona humilde, una persona cercana a ti, una persona que desee tu salvación, pero ante todo una persona que sepa estar de rodillas ante tu divina misericordia. Y vamos a terminar nuestra coronilla con la oración final. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Todo esto te lo pedimos con gran fe y con gran devoción. Antes de retirarnos y recibir la bendición por parte del Padre Sergio, con una mirada en Jesús sacramentado, hagamos la siguiente oración. De nuevo aquí me tienes Jesús mío, confuso y humillado, ante tu altar, sin saber qué decirte ni hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma cargada de tristezas y hambriento el corazón de soledad. De esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial, donde el alma, tan solo con mirarte, te dice cuánto te quiere sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen. Ay, mírame con ojos de piedad. Soy el mismo de siempre, dueño mío, un abismo infinito de maldad, un triste pecador, siempre caído que llora, desolado su orfandad, y gime bajo el peso de sus culpas y ansias por recobrar su libertad. Soy un alma sediente de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarme en la máxima inextinguible del fuego que tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies llegue a besar. Déjame que los riegue con mi llanto y sacíe en ellos mi ardoroso afán. Oh, qué bien está aquí mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de aguas vivas que brota de tu pecho sin cesar. Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura, en un éxtasis dulcísimo de paz. Ahora, si me lo permites, déjame darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y en tu trabajo. Hola, hola. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó este video, regálame un me gusta y ayúdame a compartir para que más personas formen parte de esta mi parroquia digital. Y si te perdiste de algún video, no olvides suscribirte para que recibas todas las notificaciones diarias y verás poco a poquito que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén.